¡Hola, chicos! ¡Bienvenido! Vamos a aprender números en español. Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Tres I'm gonna load it up with some sand. Kinetic sand feels so soft. Here's our little truck. Should we dump all the sand back out? Let's do it. Whoa. Thank you, little truck. Let's count again. Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Thanks so much for counting with me. Please share, like, and subscribe. Subscribe Tres